Eh, todo el día en casa, macho. Yo que quiero ir a montar en bici. Pero bueno, vamos a probar un juego. No se ve. ¿Por qué no te ve? Que no se ve. ¿Quieres verte? Tío, no se ve. Ahora. Hombre, yo quiero que se vea desde el principio, desde el principio. Venga, otra vez. Pantalla en negro. Oh, no. Por favor, que se vea desde el principio. Que mola. No se ve, tío. No se ve. Oh, no. No se ve. 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 Es una tonta. Yo creo que voy a elegir este solamente por cómo está puesta la taza. Como luego sea más difícil con este, me he liado, tío. No se vea. No se vea. No se vea se poseaiantil幾'. No se vea. Ojo. No se vea cuando lo ataque. Es uno, además, si lo quiera. en un sitio mágico llamado la isla de inkwell había dos hermanos llamados cap head y magman vivían sin miedo al al ojo observante de el que está ahí dormido un día se alejaron de casa y desobedecieron al que estaba durmiendo ahí en la silla y se fueron para el casino me estuvieron echando ahí unos dados no podían perder estaban con una buena racha como víctor y lorenzo con las apuestas vino el demonio dijo qué tal si subimos la apuesta y bueno qué que si ganaban una vez más se quedaban con todo lo del casino y si perdían pues el demonio se quedaba con su alma sus almas lanzaron los dados perdieron perdieron le pidieron otra oportunidad y bueno pues éste le dio una lista de tareas las cuales voy a tener que hacer yo y tengo hasta media noche de mañana para hacerlas todas y se me lo voy a dejar al viejo y al queso la y ¡Suscríbete! 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 Este tir está muy bien, ¿ojo? Vale, tengo que agachar ¿bien? ¡Scríbete! ¡Scríbete! Vale, si hago así salto un poquito así, si yo quiero... Vale, a ver, salto un poquito. Si yo mantengo, vale, si salta, salta. Vale, ok. Ok, antes de esto que hace así. Vale, hostia, chaval, que difícil va a ser este juego. ¡Ay, la chaval, mira, guapo! Vale, eh, hold stay in place. Vale, creo que entiendo, a ver. Oye, no. No entiendo. Ah, vale, vale, vale. A ver, sí, sí, entiendo, sí, entiendo. Vale, vale, vale. Loco, ¿qué pasa? ¿Está muy alto? Dime si está muy alto. Vale. Lo que si me acabas de decir que salte. ¡Ah, casi! Vale. Y el equipo de mi, estoy viendo ese tipo de jugador. ¿En serio? ¿Te gusta? Vale. 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 Vale, solo estoy. Bueno, el parry. Es que... No, no, se oye perfectamente guay. ¿Parrry, tío? Yo no puedo seguir. Que no me se como es el parry Que hay que hacer Pero esta guay hombre Este es solamente el tutorial para que me entienda un poco De como se ha jugado Ahora os lo voy a saber es básicamente pegarte Con bichos Lo que no entiendo es esto Que hago tío Entiendo que hay que hacer El boludo de eso Ah tengo que saltar Vale vale tengo que saltar Osea hago así Vale vale perfecto Likey Y he creado un ataque que requiere un supermiteer Ostia Dragon Ball Y puedo lanzarlo así Vale Obvio Moneditas Cuanto costó algo Eh pues macho he estado Meses yo creo que esperando a que se pudiera de oferta Y es una mierda de oferta Me ha costado como 17 o algo así Bueno con ese diablo Yo quiero ir allí No se puede no me imagino Si es que parece Tommy R macho Que guapo Nooo me he vuelto a meter Que podría ser normal No puedo salir Ay 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 Vead a que 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 retraso oye odio winky vale hostia jajajaja que es esto tio es brutal puedo saltar? que cosa mas rara si si es que parece bueno a ver son dibujos pero hostia es que parece eso un dibujo animado ok bueno editar muchas gracias si puedo hablar con el ok quiero una tienda ok aqui puedo comprar mediciones pociones mira este me lo voy a liar ya veras mira esta es vamos a ir en simple porque este juego es bastante chungo que dices hermano esto es muy chungo no 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 la estoy liando la estoy liando muy bo pues lo he hecho creo que no me queda una vida ahora no 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 y ah no no si ¡No! ¡No! Vale, eh. Ah, he salto encima y no ha pasado nada. ¿No tuvo? Bueno, aquí van ya muy rápido y si salto no pasa nada. Vale. ¡Ostio! 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 ¡Ah, no! Vale, tengo que ir a darle, joder. Espera que me está picando las cejas. La he liado. He soltado lo que no debía. ¡No! ¡No! ¡Qué lamentable! Mira, iba por la mitad ya. Este juego es chumbo, eh. No es para nada. ¡No! Y no sé qué pasa si salto en el gusano. ¡Ooooh! ¡Joder! ¿Ha habido saltar? No me acuerdo de pasar. Otra vez, Mario. ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. Está el otro jugo aquí también y se está preguntando mismo. No. 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 bastante y la cebolla si no me dan las lágrimas debería ser fácil ahora el problema de la zanahoria que siempre al y tampoco es tan difícil mira mira ya la estoy liando ya la estoy liando 33 zanahoria no se capa si solo le puedo atacar desde aquí no ojo cuidado que lo tengo más o menos podría ser un ataque de estos poderosos pero no sé si se me gastan ahora está hecho como no ahora no venga con un ataque que no me sepa a ver antes me he hecho una vez una hace una hace aquí en canadá son un 6 con 7 o un 7 con 3 o sea un 7 de media lamentable o al siguiente nivel yo ya me paso eso mira y me dan ahí un contrato perfecto este ya me lo he pasado y esto era fácil como ya verás hola aquí voy corriendo no lo puedo disparar que es esto tío esto sí que es raro pero me parece el mario es mi juego vale no saltan al menos eso pero creo que los tengo que disparar para que me den moneditas una flor con la flor hostia cuidado ahí tú imagínate eh cuando hicieron en el juego dijeron que hacemos que estilo de juego hacemos oye el azul este me está cayendo mal eh no yo me quiero agachar pero no sé que va me tengo que agachar pero no sé que va y si yo salto en esto vale perfecto qué dices un cuarto si acaso llevaba un cuarto carla motrame un cuarto que es verdad que no me acordaba yo de esto puedo disparar mientras corro no tengo que parar vamos vamos tú vamos tú chete no vale no perfecto saltamos en esto venga hombre si le da la x por favor luego como le disparo a este la lea mitad no Por parecer es uno de los juegos más difíciles de pasarse No Sí, culiao No No, hacia allí Perfect 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 Vale, a este no lo puedo Vale Eh, le da Esto es un cuidado Vale Vale Bien Loco, ¿qué es esto? Pero bueno, el gorrocopter de Doraemon Loco Saca Vinicius Jajaja 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 Uh, de hecho... Uy A ver, al menos para que se os haga un poco menos Ahora voy a probar una última vez Si no me he pasado a otro nivel Y un tipo mario bros Ah no es Tu rollo Eh pues si yo diría Pero el rollo este así Estilo mickey mouse Todo viejo, mola Y la musiquita También está guapa Quieto Vale perfecto Voy a intentar cargarme a la planta esta Ah no se puede Como venía ese tu Como Vinicius por la banda Me he caído No me lo puedo creer Que cojo Tío eso es Zeta eh Te lo juro Tío te vamos a saltar los rosas Pero es tan chungo Vale perfecto Oh se puede romper Vale vale perfecto Vale vale se puede romper Bueno saberlo No como te sirve Fukushima tío No 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 que no le doy a Zeta Tío que estoy al final Tío que estoy al final Ah me lo paso Y yo pensaba que eso ya era el final Parece que estoy jugando en un ordenador de hace 30 años Tío que cuando se lo enseñe a mi madre Que cuando se lo enseñe a mi madre Le va a flipar No Vale la he liado Fukmi indias Voy a saltar eh Ufff me lo hago Ah jiji mario No Espérate que me seguirá el No Pero vamos a ponerse tan rata Jiji Es que me caño No puedo no puedo Eh No Ufff menos mal Vuelvo las castañas tío Las castañas son tan difíciles Uh Lo... Vale, voy a ir a otro... Voy a ir a otro... Árboles que se mueven... Bueno... ¿Qué dices? ¿Que te mueve? Vale, vale, vale... Pero no te trackeas... Espérate... Loco... Loco... Joder, que mal lago... ¿No llegará aquí? Oye, de verdad... ¿Cómo se puede ser tan tonto? Vale... Vale... No... No... Que cabrón... No... 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 No se... Hay que ser friki No se por que sirve eso Que dices tío Que injusticia Tío se quiere, está quieto Empárate Nah Ah estaba a punto tío Estaba a punto de llegar al segundo o tercio Me voy a intentar saltar en las interrogaciones esas A ver si hacen algo Estornuda que guapo No 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 se por de que son las interrogaciones Pues es igual de grande No tío, eso es normal Espérate que todavía me pegue No tío La pregunta es Para mi es divertido Para ti lo es Hugo? O sea, es verlo solamente Pues yo creo que en ese estilo es un poco goñazo No tío No tío No tío No tío No tío No tío Si está guay Es como ver un murcia hacer sus lorques No tío 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 Oye Qué retraso tengo tío Oye esta mas dificil que el otro eh, no por nada Uy el que si es mas dificil Por aqui vas, por aqui no puedo subir, osea me tengo que pasar este para que me pongan unas ejelas aqui ¿Cuál era el otro? Ah el arbol ¿No? ¡Junto! ¡Pero bueno! ¿Luego? Ya veras como hay alguien aqui Estas son un poco duras eh ¡Hala el pájaro loco! No, 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 este juego es brutal No me lo comio No, no lo puedo hacer nada No lo he visto tío Jajaja Que malo Que malo soy Ostia No tío Cuantas balas necesitan Mátame, por favor, mátame Y comienzo Y comienzo Y comienzo Y comienzo Y comienzo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tienes Tienes No, no, no Y comienzo Y comienzo que me La ¿Para la puta? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Tienes mucho tiempo para hacer este hombre o qué? ¡No! ¿Te has hecho un gol? Justo al bicho, tío Justo al cristiano, tío Siempre cristiano No, no, no ¿Qué frase viene, tío? Sí, sí, alguna vez es la virgen Tío La virgen No, no, no No, no No, no 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 Ahora, ¡Vamos! Ah, este juego es de... ¿Me pones algo en el chat? Yo lo leo Jajaja Pues vamos Tanto que no me va a tocar repetir los niveles Tanto que no me va a tocar No, no No, no No, no 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 Uff, casi uno como si quiere Falta, métete al agujero Sea rata Ahora tengo que esperar a otra. Solo te puedes chocar con los bichos tres veces así. Imagino que podrás aumentar las vidas. Lo pone ahí abajo el HPS. Eso es la vida. Oye, no me van a venir más bichos. Qué injusticia. Creo que sí que puedes ganar más vidas. Pero imagino que derrotando bosses y los jefes que hay en el juego. No me lo creo. Dije que si al menos fuera como en el Mario. Que si chocas en su cabeza se mueren. Pero que va. No tendría que haberle dado la X. Pero además de esquivar a los bichos. Pues tienes que matarles. Todo el nivel te lo puedes pasar como quieras. Lo que pasa que para que te dan más puntos. Pues tienes que no perder vidas. Matar cuantos más puedas. Y jugar de una forma buena. Pero si yo ahora mismo si fuera bueno. Pues soy más malo que el español. Podría ir así corriendo. Y ya está. Y no pasa nada. Es que es verdad. No es mala idea eh. Pero si alguna vez tendré que disparar para que no me choquen. No. 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 Uff. Vale. Está guapísimo. Como que ahí han metido al pájaro loco. Joder. Ahí este bicho antes no venía tan. Espérate. Tengo que cargarme a ese bicho. Vale. No se ni como le he matado. Vale. Cuidado. No. Ah mira. Le puedo disparar de aquí. No. Ya no. Ya no. Milton. Loco 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 loco. Tío, que me falta uno. Vale. Vale, cuidado. Pero además de si... No. ¿Te imaginas que si me caigo me muero? Vale, entonces yo ya la pago. Vamos, cuidado. Sube. Vale, ese es fácil. No. Y los bichos estos, si no se me acercan mucho, como ahora es que aparecen de repente, macho. Si no fuera por eso, son fáciles. Vale. Voy a cargármelo, no vaya a ser que me siga. Vale, vale. ¡Hala, que hijos de la gran! Vale, como llego yo ahora. Ahora, vale. No, no. No entiendo como saltar en ellos. O sea, creo que solo me puedo colocar, salto y ya está. Vale. ¿Puedo llegar? Sí. No me lo creo. Madre. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Estáis locos? Están locos en este juego. Están locos. Nada, me encantaría ver a digi mario o alguno de estos jugar a esto, eh, jajaja, se dio la polla, y este es de los primeros niveles, eh, bueno, este yo creo que es un poco más avanzado, pero si, básicamente de los primeros, eh, loco, me quiere, deja pasar, vale, mmm, ok, Otro B, vale, rosa, melano, gracias, me quedo con este, eso es, vale, Siempre me pasa con eso, corre, no, tío, que hace el mosquito, loco, dembele, 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 a ver, tío, es que aparece, aparece de la nada, tío, a ver, Una vida, esta chunga, eh, esta parte yo creo que me la paso, pero la nueva, tienes que llegar a lo del final con tres feitas, y no es imposible, ya ves, ya ves, ya ves, cuando me has dicho eso, eso de, de que me lo pase corriendo, es la verdad que ha sido buenísimo, pero, la suerte del novato, vale, otra vez, joder, no llego, tío, uno más, loco, ese, ese, esa traición, Es que no creo que te den, nada por matar las bolas esas, ya, ya, pero algunas las mato Tanto, solamente para que no me toque, los huevos, pero, porque, todavía no me lo paso, pero, cuando me lo pase al final me pondrán bichos matados, y por eso me dará puntos, que yo, a mí los puntos os la apela, y yo quiero pasarme niveno, vale, vale, oí, casi lo Que suerte he tenido ahí. Las abejas sí, porque si no las matan... Puta madre, estaba mirando. Las abejas sí, las abejas son las traicioneras. Y yo creo que ni van a atacarte, o sea, simplemente están moviendo. ¿Por qué todo lo que digo se cumple? O sea, yo digo ahora mismo, me cae un rollo. Y me ocurre. Increíble. Vale. Cuidado con esto. Otro. Vale. Y aquí habrá un mosquito y ya verás. Ya verás. Tío, ¿veis estos bolas de los cojones? Solo hay un mosquito. Toca todo el juego. Para que no te lo pases, no pienso dormir. No hombre, no, no. Que puedo estar aquí una hora. No, tío, Mario. Es tonto. Es muy tonto. Espérate, espérate, espérate. Vale, si te caes, te matas. Genial. Y cuando termines tendré curiosidades por el siguiente, así que... Este es que lo tengo muy pillado, macho. Si no, lo dejaba. Ah, no. Ya, uff. Ya, bueno. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Mira esto yo otra vez! Vale no voy mal pero... ¡Ah! Mosquito que no me han querido dar por punto de milagro. Otro. ¿Cuántos mosquitos va a haber ahora? ¡Chill! ¡Chill 2.5! Ah, es verdad que tengo que subir. Me pensaba que podía disparar desde la madera. ¡Ah! ¿Que puedo disparar hacia abajo? ¡Ah! No lo sabía. ¿Ah? ¿Quieres sacar la tanga? No. Que no. Eh, ¿te crees que acabo de gastar un ataque especial, macho? No. Yo de verdad... ¿Qué hice? ¿Qué hice a Dios? No. Y encima no puedes disparar en cualquier dirección. Tío Vale Cuidado, cuidado, cuidado Que cuando se mezclan estos dos Vale Vale Vale, esto era así, así, vale Este es que es muy complicado, tío Es que en cuanto salta ya están matándolo Es increíble, tío La fórmula que se pega aquí es increíble No me lo creo Que doy a punto, tío Estoy a punto Ya que el juego es nuevo y lo estás viendo Voy a mirar otros Solamente para ver así un poco el juego Luego ya Mañana si vuelvo a jugar Pues estaré todo el día jugando al mismo nivel Hasta que me lo pase Voy a ir a hablar con el tío este de aquí abajo A ver, este me lo va a liar ya verás Ok Pues aquí va a ser un nivel Y aquí me iré a otro lado Ah, no, no, no Es un nivel Vamos a ver ¿Qué dices? ¿Qué va a hacer? Vale, quizás tengo que seguir con los primeros, eh Porque aquí se están formando un poderito No, 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 genial No, no, genial, genial, genial No, no, genial Tío, menos una rana, tío Va, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y ahora vuelve No Vamos a ver Qué bullying tú Qué bullying Qué bullying Qué bullying Qué bullying Esto es como lo de antes Lo de las cebollas y eso Escucha, pasa a ti El de antes no puedo dejar No, no puedo dejar los niveles A misión que las Legend of Champions Jajaja A ver, voy a probar este momento Bueno, claro Cuando tú empiezas el juego Y los primeros niveles deben ser estos Estos deberían ser los fáciles Este no es nada Nada difícil Lo único que me lo he quitado Porque quería ver más Este no es difícil Ahora jugando pierdo tres vidas En cinco segundos No Espérate, se está liando Ahí está, ya se ha liado Se viene la pérdida de vidas Ahí está, vamos Vamos a ver por la última Este es que O salto en los pinchos No muerto de milagro O las castañas Es verdad No me voy a acordar de llorar Hasta ellas No Madre mía No Ah, qué suerte No Este otra vez O el que me estás diciendo Tú Tío, qué día de mierda Hace hoy En serio O sea, hoy Que me apetecía ir en bici Este es más easy Mira Estoy a punto de llegar a la hora de directo Esto lo intento un par de veces Y me voy Así Así Tú también Descansas Oye, en serio O sea, como yo juegue Otra hora más A este juego Yo creo que Que no acabo la noche Humillante este juego No Más humillante Que la sustitución De Griezmann Cuidado Vale Este al menos No Que dices De verdad Que porros Se han fumado Condición En este juego O sea Vaya porro Va, va Una hora ya Joder Pues al final No era como Un murcio Porque mañana Y este se puede jugar Cooperativo Pero guau Cooperativo Debe ser Todo chungo Porque imagino Que la dificultad Será incluso Más difícil Y entre dos Vaya lío No, no, no No, no, no No, no No, pero me gusta O sea Cuando esté hasta los dos De algún juego Este como pasa tiempo Está bastante Bastante Dispárate 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 Yo ya estoy muerto Dispárate Uff Espérate Oh, le he dado Let's go Si me llego Que haré ese En la cabeza Y no le mato No Uff Vale Ya viene la castaña Ya viene la castaña Las castañas En dos segundos Me van a quitar Dos vidas La virgen tío Es que Hiroshima En serio Voy a matar A este Que me veo Que voy a subir Aquí Y me la Me vale No Que dices Loco Estoy jodido No Uff Bueno Al menos Ojo Y las castañas Tío Son Traicionires Mira ese Tío No Espérate Voy a gastar Esto Vámonos No Espérate Que el juego Aún no ha acabado El nivel Que diga Tío Que no le doy Que le quiero dar Si llego así Oh Nice Vale Uno más No Pero va a reaparecer Espera Va a volver a reaparecer Vale Vale Le doy al otro de allí Está mucho mal Otra vez este Tengo que Que saber cuando Vale 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 Vamos ¡Vamos! ¿Lo ves? Mira, la vida por ejemplo, que es el HP, me da 1 de 3. Ojo, menos no está mal. El parry, el parry es las veces que he saltado en una cosa rosa. Entonces, para ganar más puntos, necesito 3. Y luego 5 de 5, no sé qué era. Vale, vale, mire, y ahora tengo acceso aquí, pero bueno, llega esto. Por aquí habrá algún nivel, el banco. Esta de aquí, y el banco. A ver qué dice esta. Bueno, me queda perfecto este directo. Una horita, tú te vas a dormir. Y yo me voy con mucha carisma. Venga. Hasta mañana luego. Eh, si quieres, le damos mañana al Fortnite o a lo que quieras. Definitivo, mi gente. Pues tú. Lo que tienes que ver si te vas a dormir. Hazte es nada que tu a alguien que te vas a dormir. Quiero decir que te vas a dormir. Si te vas a dormir. ¡Holeo, mi gente! Te vas a dormir. Ano.